1 ¿Cómo ven mis amigos? Algo cansadito, pero muy sabroso todo esto ¿Sí? Ay, está caliente Ok ¿Eh? El genio mexicano Ahí quedó Ahí está bien Vamos a proceder a A sembrar el tamal Esto lo hacemos por seguridad La podemos Partir, pero Mejor Hacerlo despacito Aunque se me hace que no Es una bendición de Dios Poder hacer este trabajo Aquí sí Quedo bien amarradito aquí Huele Huele, huele Huele sabrosísimo esta cosa Huele a monte A monte cricri Un amigo mío Aquí mochamos todo Hacemos las preparaciones Necesarias Para salir Con Vamos a ver qué tal Quedo El envoltorio Se ve el encuesto Vamos a empezar Ay, papá Mira nomás Mira nomás Voy a quitar todo Despacito Para no quemarlo Porque está caliente Y muy caliente Se ve Delicioso Este jale Mira nomás Mira nomás Vamos a ver Qué bruto, papá Qué sabroso Qué rico Qué bonito Qué bonito Muchachito Es una barbacoa De castrado Los castrados Es el macho cabrío El chivato El papá De los cabritos Lo que pasa Que anteriormente No tenía la comercialización Tan grande El cabrito Entonces Cuando se venían los Cajaderos De las cabras Cortaban Todos los machos Los castraban Y hacían una Tajito aparte Para comercializarlos Del tamaño Como lo metimos Estos son los castrados Era lo que se usaba Lo que se usaba En las bodas Una buena boda Lucida Era con este tipo De carne Es como quedaron Los huecitos Mira aquí Busca una Esta es una barbacoa Excelente Mira Lo que es Los huesitos Como salen Peloncitos Mira Queda nada más El puro bocado Del lomo Una chulada Se me hace que si Tuvimos éxito Con esto Mira que chulada Mira 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 como sale La cordoncita Mira Se deshacen Se deshacen Los huesitos Estos Mira acá Mira 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 Papá Voy a decir Y se le esquisito Esto Papá Mira nomás Ay Van calentando Unas tortillitas Porque A mis amigos Mira papá Los huecitos Como quedan Mira nomás Mira Desde las enramadas Los ramones Nuevo León México Su amigo Juan Antonio Gojardo El arriero Disculpen El atojo Compadre Así Papá Mira nomás Que chulada Cebollita Papá Que bendiciones Tan grandes Tenemos en el rancho Muchas veces No aprovechamos Ay papá Que chulada Saludos viejones Que chulada